¿Cómo coser el cierre del pantalón? Fácilmente, vamos a colocar el cierre, vamos a medir, marcamos acá y luego de eso vamos a coser hasta la marca Ya saben siempre tiene que hacer remate, luego vamos a coser la aleta simple de esta manera a la medida de una patita Cosemos por acá, luego de eso vamos a abrir por acá y vamos a hacer el pespunte por la orillita en la parte de la aleta para que sea más fácil voltearla Y ahora si nos vamos por el otro lado y vamos a agarrar el cierre con la cara hacia abajo y vamos a coserlo a la medida de una patita Vean, de esta manera amigos, entonces cosemos hasta la parte de abajo y luego de eso amigos vamos a coser el otro lado bien De igual manera cosemos el otro lado donde está la aleta simple, muy importante aquí igualar la costura y ya cosemos tranquilamente a la medida de una patita Y con eso ya casi está quedando vamos a hacer el bastón, si quieren se ayudan con un cartón o si quieren lo hacen así a pulso nomás Aquí la forma en J, de esta manera les va a quedar muy bonito amigos y ahora simplemente vamos a colocar la aleta doble por la parte de abajo Asegurando de esta manera, hacemos el remate en el principio y en el final y con eso ya quedó, ya saben no se olviden compartir y darle like